Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23PM. Tenemos mucha información sobre la caída de Jorge Castillo, el rey, el capo de la salada, que tiene tres planos que vamos a analizar hoy en el programa. Por un lado está todo el negocio montado alrededor de la salada y lo que eso significa, pero también toda la connivencia policial y política de los últimos años alrededor de ese negocio de la salada. Hoy te vamos a mostrar audios de la gente de Castillo ordenando cómo se le pagaba a la policía bonaerense y también al municipio de Lomas de Zamora. El segundo plano tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Ayer Cristina lanza su movida de campaña y hoy explota el tema de la salada en el conurbano profundo y ha parado absolutamente toda la tensión en medio de la campaña. ¿Le conviene a Macri mostrarse luchando contra las mafias como no había ocurrido en los últimos años? Y el tercer plano tiene que ver con la economía argentina, porque la salada es simplemente la más grande de las más de 600 ferias ilegales de venta de ropa en negro o con fraude marcario que hay en la Argentina. Ahora, si millones y millones de personas no compran la ropa, el pantalón, el jean a 150 pesos o la remera a 100 pesos en esos lugares, ¿después qué tienen que hacer? ¿Ir y pagarla a 1.500 pesos, a 2.000 pesos, 10 veces, 15 veces más caro en otros comercios? ¿Por qué la opción para los segmentos de clase media-baja y clase baja es la salada? Porque los de media-alta para arriba o van a Chile o van a Miami y compran la ropa mucho, mucho más barata de lo que se vende en la Argentina. Hay un 40% de economía en negro y eso no se va a terminar con un procesamiento judicial o avanzando contra algunas mafias que está muy bien que se haga. Mirá el disparador de la salada. Ahora, Jorge Castillo se peleaba con todos, pero finalmente cayó hoy en medio de una redada en su mansión de Opendoor en Luján. El rey de la salada preso. Jorge Castillo, el principal accionista de la feria de Punta Mogotes, fue detenido junto a 30 personas en un operativo de película. Anoche, Gendarmería realizó 57 allanamientos junto a la policía bonaerense para terminar en la mansión de Luján del propio Castillo. ¿Y cómo los recibió el empresario? Bueno, no de la mejor manera. No tuvo mejor idea que sacar una escopeta y disparar contra los efectivos para tratar de escapar. Jorge Castillo hoy recibió a la policía a los tiros. Desde el entorno de Castillo, quisieron darle algún tipo de explicación sobre esa insólita reacción. Habrá sido entre 12 menos 10, por ahí. Escuchamos una explosión, entonces lo primero que pensamos era que eran ladrones. Ellos empezaron a querer derribar como si una puerta blindada de seguridad. Eso les costaba. Jorge ahí le dice, córranse porque yo disparo. Disparó por la pirilla y nada, él fue para hacer ruido. No es un animal, lo estamos en el lejano este que Jorge va a querer evitar el detención. Pero, ¿por qué fueron a buscar a Castillo? Entre otras cosas, por evasión de impuestos. Después vamos a discutir si es porque está en negro o por qué, o porque no le pagan los sueldos bien a los trabajadores. ¿Qué me tiran ahí? ¿Qué me tiran ahí? ¿Los impuestos? ¿Ocho para los que me paguen? ¿Y la boleta? Muestrenme loco. Vamos a ver si es en serio. Se ve que en esa carpeta las cosas no estaban tan en orden. Pero además de los problemas impositivos, lo acusan de asociación ilícita, amenazas y hasta torturas. ¿Vas a ver que cuando le pegábamos a la mechera, cuando le pegábamos, neutralizábamos a la mechera? Sin duda, no hay mafias, no hay mafias que funcionen en la Argentina sin complejidades policiales, judiciales y políticas. Entonces, en esto hay que ir hasta las últimas consecuencias como nos comentó la norma del presidente. Parece que el caso Castillo también forma parte de la cada vez más pesada, pesada herencia. Al mostrar a Jorge Castillo como el gran modelo, ahí estamos viendo una gran connivencia. Lo llevó la expresidenta, se lo llevó Angola. Ese era el gran modelo, hablaba por todos los canales de televisión. De las saladas, me van a matar cuando llegan, ya me matan, yo sé lo que te digo. Pero están también, es también parte de la Argentina y acá estamos todos los argentinos. Sin embargo, ya sin Cristina en el poder, no se hizo cargo y trató de mirar para otro lado. ¿No será que Castillo está jugando con Cristina? Que está haciendo ahí campaña para Cristina en la salada, mirá. Es el radical. Pero ahora, frente a la justicia y luego de su brutal reacción, va a ser muy complicado seguir mirando para otro lado. ¿Qué pasará con el trono de la salada? Bueno, a ver, hoy a la madrugada entra una comisión de la policía bonaerense junto con Policía Federal y otras fuerzas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Acá está el secretario de Seguridad, Gerardo Milman, en un ratito vamos a estar hablando con él. Y avanzan sobre la propiedad de Jorge Castillo, que es verdaderamente una mansión. Una mansión ubicada en Open Door, cercano al departamento de Luján, parte del departamento de Luján. Una mansión que estaba reformando con pileta de tenis, con muchísimo, con pileta, con cancha de tenis, con muchísimo lujo. La pileta, la pileta acá, estos son los drones que hoy sobrevolaron, ¿no? La mansión de Castillo. La cancha de tenis, bueno, la casa que tiene creo que más de 400 metros cuadrados y estaba haciendo una reforma acá, una ampliación. Bueno, y desde el segundo piso, seguís pasando porque vamos a ver el segundo piso de la mansión. Acá Castillo ve que llega a la comisión policial y los recibe a los balazos. Los recibe a los escopetazos limpios, efectivamente. Él cree, según el testimonio de la mujer, se asoma al balcón, él creía que le venían a robar o que venían a justiciarlo. Vaya a saber quién, de qué banda enfrentada con el poder de Castillo dentro de la asalada. Y hace una advertencia y empieza a disparar con la desgracia para un policía que le da un disparo en el ojo. De el oficial Carlos Javier Gómez. Sí, pegan el escudo, pegan el escudo y uno de los plásticos del escudo le dan el ojo al oficial de la policía bonaerense. Él estaba en la madrugada con sus tres hijos menores, con su mujer y socia comercial, Paola Luongo, quien hoy habló en la radio que tiene Castillo, AM La Salada, tiene un pequeño multimedia donde hay varias vedettes y figuras del espectáculo que tienen sus programas de radio y donde había una gran incertidumbre de qué será de esa radio y de ese multimedia de Castillo. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que decía la esposa de Castillo. Pero para entender lo que es La Salada, La Salada es esto, es un predio en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, ahí vamos poniendo, vamos cliqueando y vamos llegando de alguna manera, ubicado a La Ribera. A La Ribera. O sea, el motivo de la justicia, los motivos de los allanamientos, de los 57 allanamientos, las 21 detenciones en las que está gran parte de la familia Castillo, el sobrino, el hermano, la ex mujer y otras personas de su círculo más cercano, es los puestos ilegales en disputa en La Ribera, que fue creciendo muchísimo. Está cercano al lado de la Feria Uyan, la Feria Cupinia y la Punta Mogote, que es la que maneja Castillo específicamente. Claro, el predio está dividido en tres predios feriales, el de Punta Mogote es de los más cotizados, también este Urcupinia y la Feria Uyan. Y acá, sobre La Ribera, hay todos marcados en rojo, todos puestos que están ahí sobre la calle, en el espacio público, y donde la investigación judicial está indicando que era manejado por distintas mafias. Claro, distintas mafias cercanas o que respondían a este hombre. Lo cierto es que nosotros cuando estuvimos hace muy poco tiempo en la asalada, los custodios te decían que esa parte no se hacía irresponsable, que no la podías recorrer, que no la podías visitar por problemas de inseguridad. Esta parte de La Ribera fue creciendo muchísimo y fue noticia hace dos años cuando hubo cinco muertes vinculadas con el control de esa zona, de esos puestos ilegales. Lo que cree la justicia, lo que cree el fiscal que investiga la causa, es que la familia de esta persona hoy detenida manejaba el control de los puestos de La Ribera y que él les pedía de forma extorsiva entre 500 y 700 pesos a cada uno de los puesteros, además del servicio de limpieza, de protección y demás. Acá aparecieron los barras bravas también, Maxi. Bueno, hasta ahora lo que decía Castillo de Yo Manejo Punta Mogote, que como la otra feria o como Ocean, son ferias que tienen un administrador, le alquilan los puestos a los feriantes, los feriantes pagan como monotributistas sus impuestos y le pagan el canon al administrador del complejo. Pero afuera, decía Castillo, yo no tengo nada que ver, ahí es todo el negro, absolutamente todo el negro, no hay un papel absolutamente de nada y todo lo que se recauda es en negro, todo lo que se factura es en negro. Lo que han descubierto es que acá en La Ribera había tres bandas organizando la recaudación de los puestos, la seguridad, absolutamente todo el control de los puestos acá callejeros, una de las bandas de la familia Castillo, una de barra bravas y otra también de un grupo de delincuentes. Sí, se los llamaba los chaqueños, estaban enfrentados con otro grupo de barra bravas que varios barra bravas terminaron su vida en el 2015, se estaba disputando justamente el control, el negocio de esa zona, hay dos hermanos barra bravas vinculados con el Rafa Diceo, con la barra de boca que terminan asesinados en noviembre del 2014, en el 2015 aparece otra persona que recibe seis disparos en sus piernas y esto no lo terminaban de resolver la cuestión de los puestos en La Ribera y lo que te dicen en el entorno de Castillo es, ojo, las imágenes que han aparecido hoy no pasaban en Punta Mogote, es la defensa que van a argumentar.